Música Lo primero que vimos unos cuartos de videos como saber ocupar bien la cámara Después salimos al patio y empezamos a sacar fotos En fotografía aprendí que todo tiene un ángulo que se puede sacar bien y que se puede encontrar y es muy entretenido Y afuera empezamos a practicar, a sacar fotos Dentro de la sala vimos videos y afuera empezamos a sacar fotos Sacamos fotos a los paisajes de aquí de la escuela y aprendimos mucho sobre las cámaras, los ángulos y esas cosas Adentro vimos de que se trataba y los ángulos que podíamos sacar la fotografía Y fuera de la sala sacamos fotografías Yo aprendí que hacer una fotografía, no es solo pescar una cámara y hacer una fotografía Hay que ver las líneas simétricas Hay que ver si la foto es estable Aprendimos sobre las partes de cómo hacer una fotografía Y nos fuimos a sacar fotografías Tomé una foto de una casa con un gato De un árbol De flores Lo que me gusta a mí, sacar fotos Le tomé fotos a unas flores que me gustaron mucho Yo tomé una foto de un árbol Una foto de usted Una foto del otro tío de periodismo De árboles, de flores y esas cosas Flores Y profesores ¿Para qué sirve la fotografía? Como para recordar momentos Para recordar momentos que lo has vivido y no lo has No vas a poder volver a ellos Y con la... te puede recordarte ellos Y también podrías... Esas fotos también te sirven para que recuerdes a un ser querido No, no, no... No, no. No, no... No, no, no... ¡Gracias!